Ramón, ¿qué monte será aquel? Ni idea. Ramón, Roceta y Ander González nos proponen un viaje por lo mejor de nuestra gastronomía, nuestros paisajes y nuestras gentes. Huele el regalo que nos ha hecho la naturaleza. Cocina sobre ruedas con muchos ingredientes, con mucha marcha, porque no es país para sosos. Este no es un país para sosos. No es país para sosos. No es país para sosos. ¡No, no! A partir del lunes 7 de julio lo probaremos y lo comprobaremos. En ETV2. Menudo día me espera hoy con el señor Roceta. Muy bueno.